Pues nada, la tirada yo creo que siempre ha sido dejar una huella, ¿sabes? Mi intención siempre en el rap, en el freestyle, en la cultura hip hop en general Siempre ha sido como que dejar una huella, ¿sabes? A mí me gustaría que en 10, 15 años que igual y yo siga haciendo esto Quizá ya esté un poco más alejado en otras cosas, en otra instancia de mi vida Que, no sé, pasar en la calle y ver a dos morritos diciendo Eh, güey, ¿escuchaste este disco del RDG? Oh, carnal, es nomás del rap de culto mexicano O sea, esa es la intención que tengo yo, ¿sabes? Sí, trascender Sí, claro No lo siento que veníamos hablando de las grandes figuras, ¿no? También de curiosidades también de algunas La intención que tengo es esa, ¿sabes? Como que dejar... Dejar un legado Ajá, dejar un legado, hacer canciones Aparte, me gusta mucho, ¿sabes? Yo siento que al pequeño fanbase que tengo por ahí Le llama la atención lo que hago, le gusta lo que hago Hay gente que se siente identificada Y pues si está en mis manos como poder ayudarles a alivianar algún problema O llevarse un desestrés con mi música, pues todo bien Pues todo bien No, pues sí Y ahorita, o sea, sé que tienes un disco ya que hace dos años que sacaste Sí, mano Que es un disco que la verdad me gustó la portada blanca Al menos en YouTube ahí tiene el sello también ahí de Todos Flotan Y de Impacto Urbano ¿Por qué no platicas un poquito de eso? Yo sé que la gente aquí siempre te pregunta ¿Cómo empezaste el ruido? O sea, y muchas veces no abarcan todo el contenido que tiene un artista Y ahorita que me irías platicando que tu tirada era algún día también componer para otra gente Sí, claro Pues, ¿cómo ves tú que si abrimos ese tema primero? No, no te preocupes Este... Pues nada, el Precambrico nació desde que yo iba en el CCH Que es el Colegio de Ciencias y Humanidades Que es donde empezaste a hacer freestyle también Sí, bueno, ahí empecé a hacer freestyle Ahí nace la idea, ¿no? Como que de decir Güey, pues me gusta mucho hacer freestyle Pero también de repente se me aloca la cabeza Y me pongo a escribir algunas cosas Y desde ahí nace como la idea, ¿no? Ya habíamos hecho una primer maqueta de ese disco Y ya la teníamos Teníamos ahí varias canciones Varias canciones que con el tiempo las escuché así ya grabadas Y dije, no, no me gustan O sea, sí tienen lo suyo por ahí Pero no me gustan, ¿sabes? Pero no son lo que yo quiero que sean Si lo que yo quiero es subir a plataformas y todo eso Es esto, mejor no lo subo, ¿sabes? Entonces dije, me voy a esperar Voy a aguantarme A hacer otro tipo de cosas Algo más chingón Y sacarlo Lo dejaste como un proyecto personal Para ir puliendo lo que hacía Ajá, como cuando te compras un bochito Y lo paras desde abajo, ¿no? Y sí, desde que iba en la secundaria En el CCH Lo saqué así como que 2016, 2017 Se nos hizo hasta el 2019, brother Así como que Siempre fue de la mano el freestyle con la composición O cómo fue ahí el, ¿sabes? El tú verlo Estuvo bien raro Porque yo iba en segundo de secundaria Y un día sí se me ocurrió escribir una canción acá De amor, toda colera Que no sabía ni siquiera para quién escribía Escribí una canción X Escribiendo lo que tú creías que era el amor, ¿no? Sí, sí, sí Y escribí una rola así bien X Y dije, ok Todavía ni siquiera hacía freestyle, ¿sabes? Yo ya era escucha de rap A mí siempre me gustó mucho el rap Como desde los 13 años Sí Fuiste de la camada esta de CK Y todo el rollo Sí, yo pasé por ahí O sea, haz de cuenta que estuvo bien raro Porque yo llegué al rap con Con Magnatis Este, Ciudad Maravilla y todo eso Este, pues escuché como que Primero rap español Del rap español me vine al rap mexa Y sí, entré por CK Por el MCA O por el Simple Ya llegué a Leptos y todo eso, ¿no? Pero pues Te digo Fue como de que se nos ocurrió Y lo empezamos a hacer Llegamos al 2019 Y salió así como que El disco Y ya cuando lo sacamos Sí fue así como de que La rola buque Y desde que yo la escribí En ese momento Esa canción Es una canción que escribes En 10 minutos Pero dices Güey, está muy muy buena Porque a lo mejor En el momento dije Todo lo que tenía que decir, ¿sabes? Y cuando la grabé lo mismo Y se procuró darle la intención Y cuando grabamos el video Sí, fue una catarsis del momento Y por eso salió tan fluido Porque atraías Varios Vario tiempo, ¿no? Sí, sí Con eso dentro Entonces nomás lo escupiste Y dijiste Erg, escupí algo bien sabroso Sí, bien lo rico Y la rola buque de ese disco Fue Not Fame Y a la fecha yo creo que La gente lo agarró como tal Porque realmente Not Fame Es la última canción Con la que se cierra el disco Sí Y la intención del disco Siempre fue que Que fuera como de que Mi carta de presentación ¿Sabes? Ahí hay rolas como Como Rodrigo Como Nada es tan malo Güey O cosas así Que hablan como de mi visión Que tenía yo A los 19, 18 años Sí, yo creo que también Con la historia Hasta que me contaste Que un compa tuyo Te hizo Compró un deck De cartas de Yu-Gi-Oh Sí, sí, sí O sea Cada rola vendría siendo una carta Bueno, vamos a contar La anécdota yo creo O sea Un compa tuyo básicamente Estudiaba psicología Y quería practicar contigo Entonces fue a comprar Un deck de cartas de Yu-Gi-Oh Y te dijo Cada carta que agarres Va a ser como que una Una ¿Sabes? Como que una etapa De un rendimiento O sea Simón, ¿cómo fue eso? Sí, o sea ¿Sí lo ves parecido? Pues igual y sí ¿Sabes? O sea No tanto Pero Como de que Lo que yo quería dejar Plasmado como tal La idea general del disco Bueno, es Vaya, se monta el concepto El precámbrico Es una etapa de formación En la Tierra Ok De las primeras Segundas etapas De formación en la Tierra Cuando llovían meteoritos Todavía que estaban Enfriando el planeta Y de repente empezó a llover Ah, huele chingada ¿No? Entonces Yo llevo esa interpretación A mis inicios A mi formación ¿Sabes? Siempre me ha llamado Mucho la atención El pedo de la astrología O sea No estoy súper estudiado En ese pedo ¿Qué signo eres? Pisis Pisis, ok Típico de Capricornio Típico de Capricornio Este Entonces Siempre me ha llamado Muchísimo la atención Si decías Géminis Y me iba a parar esto Ay, qué miedo ¿Qué crees que no conocía Géminis? Hasta que conocí a una morra Que era Géminis Y la neta le dije De hablar, carna Ok Ni creí que ibas a decir Que tu novia Con la que te dijo Que tenías que O sea Que te peleaste Cuando estabas en Madrid Ah, sí, güey Creí que era Géminis Ella Pero todo No, no, no Ella era cáncer Ella era cáncer Ok No, entonces Hace cuenta que Sí, bueno Tu disco Nos llevamos así Como de que Es una etapa de formación En la tierra Tal, shalala Entonces Yo lo llevo a eso Como a querer plasmar Toda la idea De mi formación En el rap Lo que me pasó Desde mis 13, 14, 15, 16, 17 Hasta los 19, 18 Que saqué ese disco ¿Sabes? Entonces Ya cuando Cuando lo sacamos Cuando yo lo escuché Justito antes de que saliera Yo sí dije Güey, la neta Este disco Es lo que soy yo Ahorita, ¿sabes? O sea No es el rapeo Más experto Ajá, sí, claro Fue una idea Que como que La llevamos de la mano Y que yo siento Que salió Cuando tenía que salir ¿Sabes? Cuando yo escuché el disco Dije No son los rapeos Más expertos Que vas a escuchar La producción No es la producción Más experta Que vas a escuchar Pero todo es parte De englobar el concepto Estamos creciendo Y tenemos todos La misma tirada Afortunadamente Pasó por ese disco Son en manos Que a la fecha Todavía no son expertas Todavía estamos tratando De descubrirnos Y de hacernos Más hábiles En ciertas cosas Entonces La neta Cuando yo escuché El disco completo Y dije Hermano Esto engloba El concepto Completo Sí, al final Un disco Viene siendo también Como un libro Un especial de stand-up Marca un momento Definitivo De que Ok, esto voy a mostrar Al público que soy Pero ahorita no sé ¿Cómo te sientes tú Por ejemplo Ahorita que lo escuchas Y dices Ok, pues a lo mejor Ya no me siento tan identificado O me da nostalgia Escucharlo O esta rola de plano Siempre se va a identificar Con lo que soy Porque es como Mi imagen personal No, mi tatuaje ¿Cómo lo ves tú Ahorita que ya salió Hace de tiempo? Por ejemplo Hay una canción Que a mí me gusta mucho Porque es un interludio No es como tan Es como una división A los que no sepan Que es un interludio Es como una transición Entre rola y rola Sí, man Que hace que Parezcan la misma rola Pero en realidad Pues son audios divididos Sí, man Sí, sí, sí Lo pueden ejemplificar En todas las rolas De Pink Floyd Básicamente En el Abbey Road No sé ¿Dónde más, güey? ¿Algún ejemplo? ¿Qué? Salud Sí, ya se me acabó Emilia Cheve Que sí, te digo Andaba bien nervioso, güey La primera vez que viene Alguien Bueno, no Ha habido Ha habido campeones mundiales De boxeo Aquí en este programa O sea Por eso te digo Que la última vez Que vino alguien Acá que destacó Fuera de la nación O estaba como que así Y sentí que no Di lo que tenía que dar Pero al final salió Y pasa lo mismo A lo mejor con tu disco O sea Si mi podcast Fue un disco A lo mejor Ese fuera una rola Con la cual No me siento identificado Sin embargo En el momento Pues era muy válida Para mí Sí, sí, sí Te digo O sea Yo me identifico Mucho con el interludio Porque el interludio Literal Es un Son dos minutos De rapeo Y es un beat Muy sencillo Pero cuando lo escucho Digo, güey O sea Esta madre Es lo que Lo que soy yo Güey Literalmente ¿Sabes? Ahorita en ese momento Tenía pedos de ansiedad Güey Estaba tomando Como medicamento Vitaminas Y acá Chingo de pastillas No podía dormir Andaba Arrastrándome Por una morra Y así como Varias cositas ¿Fue en qué etapa De tu vida esa? ¿Fue antes del freestyle? No, no, no O sea El freestyle Llegó a mi vida Desde que yo tenía 16 años Ahorita ya voy a cumplir 23 O sea Ya llevo mi ratito En este pedo Sí, sí, sí Ok Entonces siempre ha venido De la mano Sí, sí, sí O sea Yo crecí con el freestyle ¿Sabes? Yo cambié Como mi visión del mundo Gracias al freestyle Yo cuando entré a la prepa Al CCH Todo mi primer semestre Fue así como de que Ya ves Los profes te preguntan Ay, ¿qué van a estudiar? Ya están preparándose Para la universidad Y pues yo era así como Que yo me quiero aventar Una ingeniería en software O algo así ¿Sabes? Algo que tenga que ver Como con el ramo Y de repente No sé Llegó tercer semestre Conozco el rap Y fue Con Rex ¿O con quién fue el...? Conocí el rap Con la banda del CCH Con un compa Que se llama El rap Bueno, el freestyle Como tal Este Con un compa Que se llama Daniel Le decíamos ermitaño En ese entonces Pero siempre lo conocimos Por el Joe Porque era el típico carnal Que empezaba a rapear Diciendo Joe Sí El Joe Sí, bueno Sí, entonces Un invitado me dijo O sea, en vez de decirme Ya estoy afuera Me puso Hey yo No, pues todo bien Todo bien Todo bien, ¿no? Entonces, pues yo crecí Con esa madre, ¿sabes? Yo cuando iba en el CCH Sí, siempre he sido Muy platicador Pero al principio De todas las relaciones He siempre he sido Muy introvertido, ¿sabes? O sea, no me gusta Como que llegar y decir Hey, hola, ¿qué tal? Soy fulanito de tal Mucho gusto El gusto tuyo O cosas de ese tipo Porque no se me da Mucho ser así, ¿sabes? Como que primero Tengo que agarrar confianza Sentirme cómodo Y si ya me siento Como todo bien Pues ya me pongo A platicar, ¿sabes? Pero el rap Me cambió completamente La intención, ¿sabes? Ahorita tengo Una facilidad de palabra Impresionante Me gusta mucho Como relacionarme Con otra gente Conocer Abrirme a diferentes cosas Y te O sea, eso lo llevo A este pedo, ¿sabes? Eso te convirtió En el disco, ¿no? De hecho, ahorita Vamos a sacar una rola Que se llama El rap se apoderó de mí Que viene O sea, más o menos igual Es como todo de la mano Con ese contexto ¿Sabes? De eso Y hay una partecita En el coro que dice eso El rap se apoderó de mí O sea, y es como de qué Lo rico Bueno, cuando O sea, es de las que publicaste En Presave Ajá, sí, bueno Las que están en Presave Serán en el 31 Ya Ok, no, pues sí A lo mejor ya salieron Cuando saqué Sí, sí, sí Igual me dices O sea, hey Voy a sacar una rola Públicalo Para que sea promoción De la rola Y saco el clipecito Acá primero, ¿no? Mi rola esta Y ya ves Hay que aprender del marketing De hecho, ahorita Muchas artistas Están basando en hacer Como las campañas publicitarias En trozos En TikTok Hace poquito Charlie Puth sacó Una rola que se llama Light Switch Ajá Y él empezó Como O sea, publicó un TikTok Como que se me antoja Hacer una rola Que tenga un sonido acá Como que novedoso Y de repente Agarró algo en su casa Y hizo Acá Y los amplió O sea, de cuenta No sé, güey Obviamente empezó Por el Light Switch ¿Cómo se llama? El interruptor Ajá El interruptor de la luz Y luego fue agarrando cosas En su casa Y la fue sampleando Y iba Como que mostrando Pruebas de la rola En TikTok Y la gente se iba emocionando Pues porque O sea, le va metiendo Más cosas y más cosas Y más cosas Y al final Ya que saca la rola Pues ya la gente ya está ¿Sabes? Es favorita Por saber Qué va a quedar Al salir de la rola Como lo que hizo Sony, güey Con Spider-Man Ah, sí Se pasaron de lanza No, yo la verdad No iba a participar En Spider-Man No, no, no Me hubiera encantado Los odio Te amo, güey